¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Gentecilla, ya me regodeo, ¿verdad? Bueno, ya sabéis que es con cariño, que no lo tenga que decir mucha... Durante un tiempo lo diré al principio muchas veces, luego ya formará parte del lenguaje ese que tenemos que tener en la comunidad, que estoy pretendiendo que tengamos en nuestra comunidad. Bueno, el de hoy va a ser un porqué, y hay un poco de porqué, pero han pasado tantas cosas... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Os preguntaréis. Bueno, en este momento cuando estoy haciendo el vídeo, no sé, porque se está jugando el partido del Sevilla frente al Valencia, no sé si nos vamos a acostar con el Sevilla a 5 puntos, o solo a 2, o a 4, ¿no? O a 4, bueno, pues ya veremos, ese equipo que nos quiere tanto como el Valencia igual nos hace el favor. Pero insisto, igual cuando veas esto, ya ha pasado, ya ha pasado, y es que yo o hacía el vídeo ahora, o me quedaba sin luz, y sobre todo, os llegaba muy tarde. Así que bueno, eso por un lado. Pero lo que sí sé, en este momento no ha terminado todavía el partido, cuando estoy grabando el vídeo, pero tiene toda la pinta de que iba a terminar así. Si al final me equivoco, pues nada, un plas, plas. Es que el equipo del pueblo llegaba a San Sebastián, donde es la tan borrada. Y aquí el que ha zumbado al otro, el que le ha pegado el zambombazo, ha sido hasta donde yo sé estaba terminando el partido. La Real al Atleti. Insisto que se ha sido al revés al final y ha remontado al Atleti. Me podéis dar en el siguiente vídeo, aquí en los comentarios, pero ¿qué haces? Pero yo creo que no. Yo creo que no. Así que la Real pasaría a los cuartos de final de la Copa del Rey, y mañana le toca al Madrid, contra el Elche. Ya ha dicho Ancelotti que juega al Unin, no va a jugar Courtois. De eso y otras cosas. Y de Mbappé, de Dembélé, de Mbappé y Dembélé, que ha habido quien los ha... Anda que no han tenido que pagar por todo lo que dijo Laporta en su día de compararles al uno al otro. Es que es un karma, es un karma Barceló fantástico. De Haaland, vamos a hablar también. ¿Y de quién más? ¿De quién más íbamos a hablar? Ah, de Bale, de Gareth Bale, por supuesto. Tiene una manera, Ancelotti, de torear todos los temas, que es una delicia. Pues nada, venga, comenzamos. Bienvenidos maderistas, ¿qué tal, cómo estáis? Me veis aquí delante de una ficha de dominó, parece, ¿no? Bueno, aquí ha tocado hoy hacer el vídeo. Ya sabéis que somos camaleónicos, por eso también me he vestido de negro. Tendría que tener una parte negra y una parte blanca. Bueno, qué bonito día este, ¿no? En el que han cerrado el Villamarín, por un lado, y en el que al Atlético de Madrid le han recibido, al equipo del pueblo, le han recibido, que esto ya me pongo serio, en San Sebastián, con pedradas en las lunas del bus. Pero, ¿qué coño es esto? Esto parece el fútbol de los 90, de los 80, pero no hemos evolucionado, macho. Y al final son cuatro imbéciles. El del campo, el Betis, ¿vale? Que hace que el resto de la afición y que el club lo multen y pague una sanción de dos partidos sin poder jugar ahí, en el Villamarín, y luego la salvajada de lo de la llegada del Atlético de Madrid al estadio de Anoeta. En fin, bueno, pues nada, chicos. ¿Quieren volver al fútbol del 90 y los 80? ¿A lo peor de aquel fútbol? Pues, bueno. Yo, de verdad, a mí no me parece tan mal la sanción al Betis. Es una... Muy jodido para la afición y para el club, pero si es la manera que tenemos para que el tipejo este no vuelva, o que cualquier otro semidelincuente como este, y sin el semi, quiera volver a tirar algo al campo que se lo piense dos veces. Aunque yo creo que a esta gente lo que más le jode es la multa a ellos, no la multa al club. Es que yo no sé si luego... Es que esto ha pasado siempre. Han cerrado estadios, salvo, salvo, cabeza de cochinillo, botella de JB, mecherazo a Roberto Carlos. ¿Cerraron el Camp Nou? ¿Verdad que no? Bueno, no lo cerraron, ¿eh? Es que de esto no nos olvidamos porque fue tremendo. En fin, bueno, vamos con temas Mbappé. Mbappé. Pedrerol dijo aquello de... No es la primera vez que Pedrerol se tira un horda guay y dice y si no dimito, que al final lo dijo un poco de coña, pero aseguro que la próxima temporada va a jugar Mbappé en el Real Madrid. Naturalmente, Pedrerol tiene mucha más información que yo y es un tipo que maneja información de dentro del club, pero también la manejaba en verano y se inventó aquello del tic-tac, tic-tac, que vaya coñazo, ¿no? Y ahora vamos a tener un coñazo de aquí hasta agosto. Yo creo que esto se va a resolver antes y también creo que Mbappé, sin tener tanta información como él, va a jugar en el Real Madrid. ¿Vale? Pero bueno, aquí es comentar un poco la jugada. Yo creo que esa información sale del club en cuanto a darle tranquilidad. O sea, cada vez que pregunten les dirán, tranquilo que esto está hecho. Más allá de los intentos de renovación por dos años, porque esto también lo ha contado Pedro López-Jugones, porque lo dijo antes Telefood, y se está manejando desde Francia lo del intento de renovación por dos años, renovación cortita, multimillonaria de Mbappé, con la que la familia se lo está pensando, por lo visto, el entorno de Mbappé se lo piensa. Él parece firme, porque cuando se dice aquello de el entorno se pone nervioso, se lo está pensando, está meditando esa posibilidad, quiere decir que el chaval lo tiene claro. Y yo quiero pensar eso también. Bueno, vamos con otro que juega muy parecido a él. Bueno, esa está mejor, según dijo Laporta, ¿no? Y es Dembélé. Dembélé que me produce, a veces me parece un jeta y otras veces me da pena, ¿no? Hoy se ha encontrado algunas declaraciones, porque por lo visto le está diciendo Dembélé a Xavi, yo quiero quedarme aquí. Pero claro, Musa Sisoko, que es el representante de Dembélé, pues la va cagando allá por donde va hablando, ¿no? Lo que pasa es que pide algo que tiene relación o es coherente con lo que se ha manejado desde dentro del club. Oye, a Dembélé lo queremos, es nuestro Mbappé, es más, es mejor que Mbappé, y dice Musa Sisoko, el representante de Dembélé, coño, ¿no están diciendo que este futbolista es mejor que Mbappé? Pues a pagarle más que a él, ¿no? Entonces tiene coherencia lo que hace este hombre. Ahora en el Barça se han enfadado, pero ¿qué pueden hacer en el Barça? Porque vamos a escuchar lo que ha dicho Xavi hoy. O una solución o otra. O renueva o buscar una solución de salida para el jugador. No nos queda otra. Nos queda otra que esta. No, decidiremos mañana. Mañana, mañana es la lista y decidiremos. ¿Por qué no renueva? No sé. Si él me dice que quiere renovar. Él me dice que quiere continuar, no sé. De verdad, si es una pregunta para él. O sea, yo creo que he sido muy claro ya con el tema. Pero, ¿cuál? mira, mañana tenemos un partido trascendentísimo para nosotros, para el devenir del equipo, de la temporada, y de verdad, yo entiendo, pero creo que he sido muy claro. Creo que no puedo ser más claro y conciso en el tema. O sea, hay dos soluciones. O renueva o se busca una solución para que el jugador salga del club. No hay otra, no hay más. No hay más. Al final, tenemos que decidir como club y esa es la decisión que hemos tomado. Hay que decidir. Estamos en una situación de límite salarial que no tenemos margen. Es que el jugador también debería pensar un poco en el equipo, en el club. Perdona, Xavi, Dembélé piensa en sí mismo. Luego se acasó en el club, pero primero es él y luego está el club. ¿Qué coño va a pensar antes en el club? Hombre, ¿qué va a hacer el Barça? ¿Dejarlo en la grada? Yo quiero ver a Xavi y a estos Adalí desde la moral futbolística y de la vida dejando a un futbolista en la grada. Quiero ver que lo hagan. De verdad, nos vamos a divertir. Un trabajador tiene derecho a cumplir su contrato hasta la fecha final, hasta el 30 de junio y luego irse donde quiera y sobre todo pedir más dinero al club que lo ha catalogado como uno de los mejores delanteros del mundo. Está en su perfecto derecho. Más allá de su rendimiento deportivo con el cual no tiene derecho a pedir lo que pide pero por los condicionantes de los que hemos hablado de lo que se ha dicho desde dentro del club y de que los representantes no son tontos ni el jugador tampoco pues está pidiendo lo que está pidiendo. Así que el Barça va a tener ahí una bomba en el vestuario un bomboncito envenenado que se va a tener que comer porque dudo que lo pongan en la grada. De momento yo creo que le están amenazando con eso. Y es que Laporta habla mucho y claro dice lo de Dembélé y dice lo de Haaland y que el Barça puede ir por Haaland y al final va a contribuir a que la subasta por Haaland sea más alta y que todos nos trinchemos de la risa cuando veamos a un club como el Barça que tiene dificultades para inscribir a sus futbolistas yendo a por un futbolista como el noruego. Luego creo que los purqués me preguntan y ahí me voy a explayar un poquito más. Vamos con Asunto Bale que volverá a la convocatoria del Real Madrid 144 días después estará frente al Elche. Yo con Bale lo tengo claro. Es un futbolista que el 30 de junio se te va con un lazo. Chao. Gracias por los servicios prestados que han sido muchos muchos y muy buenos. Otra cosa es los tres últimos años que son de vergüenza pero yo creo que en la historia Bale y ya lo he dicho en muchas ocasiones quedará como uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid no quizá en cuanto a regularidad pero sí está en la foto de grandes éxitos del Madrid y el palmarés de Bale es impresionante porque por mucho que nos vendan ahora aquello de no, es que Hazard es como Bale es que Dembélé bueno, ya te ríes Dembélé como Bale perdona el palmarés de Bale en el Real Madrid y lo que ha hecho por ganar esos títulos es imposible que lo igualen estos por más que su comportamiento en ese sentido sea similar al del galés en los últimos años bueno habló Ancelotti y de verdad qué manera de apagar incendios que tampoco son incendios porque le han preguntado por Hazard también no son incendios pero es la calma es la coherencia es la sensatez es la elegancia todo eso en una sola persona si un día se incendia su casa y necesita a alguien viene Ancelotti y le levanta la ceja los sonidos guturales esos y ya como que todo se calma eso está pasando en este hombre que nos encanta le escuchamos es simple no es complicado no hay algo raro que ha pasado entre nosotros simplemente como he dicho hay competencia el entrenador que soy yo cada partido elige los mejores para que sea justo o no justo intento de elegir los mejores para ganar los partidos no ha ocurrido nada de particular solamente lo que pasa en todos los grandes club que hay mucha competencia hay muchos jugadores buenos y a veces puede pasar que también si tú eres muy bueno no va a jugar tú hablas de Hazard o Bale yo te puedo hablar de Nacho te puedo hablar de Marcelo te puedo hablar de Ceballos te puedo hablar de Isco te puedo hablar de Jovic que son jugadores con grandísima calidad y le pasa lo mismo que pasa Bale y Hazard bueno que mañana partido frente al Elche habrá directo después del partido aunque yo me esperaré es más estoy improvisando habrá directo después del partido pero creo que vamos a dejar que corra el partido del Barça y tendremos directo después de ambos yo creo que es mejor porque el Atlético también se puede zumbar también se puede zumbar al Barça y sería muy gracioso que tuviésemos el directo de esa tarde de gloria o no que también se puede dar al revés venga vamos con los pocos porqués que me he dejado es que han pasado muchas cosas a ver son muy poquitos muy concretos Rome Med me dice Miguel yo escuché que las nuevas normas decían que si cobraban un penalti lo hice por lo de militado del otro día no sacaban tarjeta roja porque era mucho castigo estoy errada o escuché mal no vamos a ver lo del triple castigo ya no se hace que es un penalti en el que un futbolista eres el último defensa entra un futbolista pero si está el balón de por medio no puede ser la tarjeta roja el penalti y el posible gol que sería el triple castigo en ese caso si el balón está de por medio si el balón está de por medio es solo la falta y el penalti de acuerdo no sería la roja pero si el balón no está de por medio es una entrada por detrás que el balón está lejos es el último hombre también en ese caso si hay triple castigo pero porque ya se suma el hecho de que es una entrada en la que se utiliza en la que se utiliza la violencia de acuerdo bueno lo de militado del otro día es diferente eso entraría dentro de la categoría del futbolista que va a parar un balón prácticamente en la línea de gol cuando no tiene opción el portero cuando él es el último y yo creo y lo expliqué el otro día creo que lo que hace militado el otro día es retirar la mano cuando le pega y creo que está Courtois detrás entendí yo que eso no era de tarjeta roja por eso Rome y gracias por escribir son creo yo que son cosas diferentes dice Kratos y si te olvidan las monedas a Roberto Carlos y si le dieron en la cabeza y con herida y sangre y no se cerraron no se cerraron el campo si me olvidé decirlo el otro día pero no me he olvidado el vídeo de hoy muchas gracias Kratos 73 ya lo he dicho y es una vergüenza que en aquella época no se cerrase el Camp Nou por tantas cosas que pasaron a inicios de 2000 os acordáis con Figo con el mecherazo a Roberto Carlos no sé si fue moneda o mecherazo no me acuerdo a ver Alex Merino dice buenas tardes señor Serrano me encanta que el canal siga subiendo una pregunta que tal un jugador que me encanta Mikel Merino y otro Nabil Fekir hombre fijaos Nabil Fekir que me flipa jugadorazo impresionante de un gran Betis este año ojo con el Betis este año creo que Nabil Fekir cuando pudo dar ese paso tuvo un problema físico por el cual creo que fue en el reconocimiento médico corregirme aquí en los comentarios si acaso me estoy equivocando no los pasó o algo tenía y no fichó por el Liverpool creo que fue por el Liverpool este tío es campeón del mundo con Francia es verdad que no jugó mucho en el Mundial estaba en principio en el banquillo pero es un futbolista impresionante y sí a ver que cabría en el Madrid pero por supuesto tú pones ahora mismo a Nabil Fekir dentro del 11 del Madrid y no desentona en absoluto pero yo creo que ya a estas alturas y más con ese precedente que tiene de no haber optado un gran equipo y el Betis a mí me encanta el Betis ya sabéis que es mi segundo equipo pero no está en la élite europea pues a lo mejor el Madrid no se fijaría en él pero por eso es condicionante si lo de Miquel Merino el futbolista de la Real Sociedad buen futbolista pero entiendo que el Real Madrid con las experiencias de salvo la de Isco que salió bien unos años ahora ya no tan bien pero la experiencia de Iñarra Mendi la de Ceballos que ojalá triunfen en el Real Madrid Ceballos pero ahora mismo ha pasado lo que ha pasado con Ceballos que no ha explotado y se ha ido cedido y demás creo que no se optaría por un futbolista nacional que sea bueno a secas si no ha tenido una progresión aquella que ya ha roto en crack o en top mundial dice Ernavaja aparte del populismo que vende Laporta ¿no crees que con su respuesta de todo es posible ha revelado que no se lo cree ni él el fichaje de Haaland a mí al menos me sugiere esto un saludo desde Alemania crack hombre saludos a Alemania pues mira donde vive Haaland que juega en el Dortmund lo decíamos antes y perdona porque yo creo que te he contestado ya antes pero vamos no tengo ningún problema en volverlo a hacer es una gran torpeza la retransmisión de este bueno ni fichaje claro de este intento de fichaje del Barça de Haaland por parte del Barça porque el Madrid es discreto el City es discreto también y yo sé que está detrás y el Barça lo está como que nosotros queremos a Haaland es una muy mala estrategia o sea tú cuando quieres un futbolista te posicionas de esa manera públicamente de decir es que yo quiero vamos a intentarlo yo creo que somos capaces y luego tienes problemas para inscribir a tus jugadores es de coña tío bueno esta es la última dice Carlones Eschum dice no dijiste nada del por qué odian a CR7 es verdad que en el último por qué y fue antes de fin de año aquel que grabé ahí en el jardín de casa que se estaba apagando la luz puse en la miniatura por qué odian a Cristiano y luego hombre luego no lo conté luego conté lo que había pasado que creo que había sido que ni Spien se habían metido con él ¿no? es que no no quería yo desvelar por qué odian a Cristiano porque yo creo que lo sabemos todos él ya lo dijo en su día por ser rico buen futbolista guapo ¿no? todas esas cosas ¿no? y porque ya se odia a Cristiano porque sí porque es un tipo que cae arrogante a muchos y a diferencia de otros futbolistas pues oye pues cayó del lado de que te cae mal más que del de que te cae bien ¿no? pero yo no iba a desvelar ahí que por qué odiar a Cristiano bueno si quieres ya te lo digo muchas gracias por escribir en todo caso Carlone Sesum pues eso por todo lo que es Cristiano ¿no? bueno pues nada con esto nos vamos mañana directo insisto después del partido frente al Elche será después del partido contra el Barça porque primero es el Madrid Elche y luego el Atlético lo hago en Barcelona o Elche-Real Madrid que se juega allí en Elche y nada puede ser un día o muy bonito vamos a quedarnos ahí puede ser un día todos los días son bonitos y más cuando hay fútbol y luego tenemos directos que os vaya muy bien suscríbete por favor dale like comenta comparte háblale a tus amigos de este canal sigamos haciendo crecer la comunidad os prometo que cuando tenga más horas más horas no hablo de minutos más horas tanto en esta plataforma como en Twitch que haremos nuestro desembarco allí también contestaré todos los purqués que me escribáis pero todos porque vamos a tener tiempo que no os lo vais a creer vale adiós